La Comisión Interamericana de Derechos Humanos saluda la excarcelación de 2.815 personas en el sistema penitenciario nicaragüense, entre las cuales, según información oficial, se encuentran adultos mayores con padecimientos crónicos que los ponían en riesgo ante pandemia. Al mismo tiempo, la CIDH toma en cuenta que no habría presos políticos entre los excarcelados. Según denuncias de sociedad civil, al menos 28 presos políticos presentan síntomas o condiciones especiales de riesgo que los hacen vulnerables. Esto fue lo que comunicó la CIDH en su cuenta de Twitter. Sin embargo, familiares de presos políticos solicitan al Papa Francisco que interceda para la liberación de sus familiares. Por favor interceda por el gobierno de Nicaragua, porque estamos sufriendo. Yo como esposa estoy sufriendo por mi esposo. Ella tiene 15 días de estar enfermo con calentura, tos, vómito, dolor de cabeza. Yo no soporto más. Por favor interceda por la pronta liberación inmediata de nuestros presos políticos. Ya no podemos más seguir sufriendo. Ya no podemos más seguir sufriendo, pensando que ellos se pueden contagiar en cualquier momento. Que ellos están siendo ahí indebidamente. No los están atendiendo bien. Por favor, espero que nos escuchen. Por la libertad urgente e inmediata de nuestros reos. Ellos no están recibiendo la atención médica necesaria y están en riesgo grave de contagio por el coronavirus. Uno de los presos políticos ya está grave en el hospital. Santo Padre, con todo el dolor de familia, les suplico su apoyo para que mi reo salga libre. Si no, podría ser muy tarde para él y los demás presos. Mis hijos se fueron para España. Yo regresé el 27, 29 de noviembre. Después de haber visto que mi hijo se fuera para España. Cuando yo regresé, ellos pensaron de que mi hijo había regresado conmigo. Un mes después, mi esposo desaparece el 19 de diciembre. Y luego aparece dos días después. Es demasiado. La papá, sí, nos suplicamos de corazón. El gobierno de Nicaragua otorgó convivencia familiar al menos 2.815 reos comunes. Noticias 12, Darlene Tellez.